Humán, una ciudad equipada y a la vanguardia. Cumpliendo con los compromisos de dignificar las condiciones laborales de los trabajadores, se realizó la entrega de uniformes a las Direcciones de Protección Civil, ASEU Urbano y Obras Públicas de la Ciudad de Humán. El presidente municipal de Humán, Dr. Gaspar Ventura Cisneros Polanco, encabezó la repartición de los paquetes de uniformes en que se equipó a 154 trabajadores que ya cuentan con las herramientas necesarias para que puedan realizar sus actividades de manera segura y sin poner en riesgo su integridad física. El alcalde agradeció a los beneficiarios por sumar esfuerzos para seguir transformando Humán, que ya, que gracias a su labor, servicios públicos municipales son posibles para poder tener una ciudad limpia y ordenada. Es por ello que los invitó a redoblar esfuerzos y seguir trabajando en equipo para dar mayores resultados a favor de los humanenses. Se les entregó al personal del departamento de protección civil un par de botas, una playera y un chaleco antirreflecante. Las Direcciones de Obras Públicas y ASEU Urbano recibieron un par de botas, una camisola, una gorra y un pantalón, y una playera y un impermeable. En la ciudad capital de las industrias se continúa trabajando para brindar servicios públicos de calidad con una atención puntual y objetiva de mejorar la condición de vida de todos los habitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!